¡Shh! No te zarpe voy. Oye pongo, pasame la detrás. Ah, vamos a la cuncha. Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Jajaja! ¡Dale boludo! ¡A ver levantate! ¡Ay no boludo! ¡Dale boludo! ¡Decile que estoy en una reunión! No, sabes que ahora no puedo, se nos complica un toque. ¿Te parece internet todavía? Ah, sí. ¡Bien! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien, Ferrari! ¡Bien! ¡Pero la c... ¡Dale, hacete el canchero! Che, ¿cómo era el video de Sevilla Luna? ¡Bien! ¡Bien!